Al inicio del año, vecinos de la colonia Humberto Vidal Mendoza en Texcoco acudieron a las oficinas del ayuntamiento que encabeza Sandra Luz Falcón, presidenta municipal, para solicitar su apoyo con el servicio de desasolve de sus fosas sépticas debido a que no cuentan con el servicio de drenaje. La respuesta la siguen esperando. La falta de drenaje generalmente incluye, en la mayoría de los casos, otro problema. La falta de agua entubada. Muchos mexicanos se ven forzados a comprar el agua en pipas porque el municipio no se ha modernizado. Muchas casas no cuentan con el vital líquido y es más barato para el gobierno municipal que la gente compre pipas de agua que dotarlos del vital líquido y en el camino, los piperos, los dueños de los pozos y el gobierno salen ganando. El pretexto que pone el ayuntamiento de Texcoco es que estas colonias son irregulares y que no han sido reconocidas en el plan de desarrollo urbano. Aquí tengo 11 años. 11 años. Entonces usted le ha tocado cuando se lanzó Delfina, cuando se lanzó Higinio, cuando se lanzó Sandra Luz y dos veces. Los cuatro, bueno los tres porque no se repitió. ¿Los tres han venido aquí? No. Porque aquí donde nosotros vivimos somos varias zonas, varias colonias, donde somos bastantes habitantes y repito, no contamos con ningún tipo de servicio. A los que repito tenemos derecho y la necesidad de tenerlos también es eso. Pero no, no tenemos ninguna de esas situaciones, no es cierto. Pues por medio de pipa, compramos el agua por medio de pipa. Ujule, aquí nos hace falta de todo. Desde empezando por el drenaje, por el agua potable, la luz, alumbrado público, pues son muchísimas cosas lo que nos hacen falta aquí en la colonia. El debate dijo Delfina que ya había resuelto los problemas, pero pues yo no veo que están resueltos. No, no están resueltos. Ni nos visitan ni tampoco, ahora sí más que nada. Ya son estrategias de ella que para avanzar, ¿no? Que supuestamente ahora sí empavimenta calles que les da los servicios y no es cierto. Sí, vamos en comisión, nos apoyamos de los mismos vecinos que tienen las necesidades del backdoor y vamos a pedir el servicio, pero pues no hay respuesta. Si se dieron la vuelta por acá, vería que la realidad es otra, que lo que ella dice no es cierto. O que nos diga dónde fue donde puso los servicios que ella dice que puso. ¿Tampoco vino Iginio y tampoco vino Sandra Luz? O sea, tres presidentes municipales prácticamente diez años. No, a ninguno, a ninguno. En esta zona donde estamos, repito lo mismo, nunca los vimos por aquí. En el agua a la familia ya cuesta ochenta el rotoplas, ochenta pesos. Entonces, tres por ocho, veinticuatro. Ajá. Doscientos cuarenta. Por mes. Por mes, por el agua. Ajá. ¿Y el backdoor se lo cobra? Este, si viene de antorcha, no. ¿A usted alguna vez la atendió Delfina Gómez? Mmm, personalmente no. ¿A la comisión tampoco? Este, pues nos manda siempre que el secretario o otra persona, pero directamente ella no. Dicen que somos antorchistas y pues por eso no nos hacen caso, porque nos, ahora sí que nos hacen a un lado, ¿no? Como doña Tere, unas cuatro mil novecientas setenta y cinco familias en el municipio sufren de esta misma situación. No cuentan con el servicio de agua potable o drenaje en pleno siglo veintiuno. En diez años con este problema, los gobiernos de Morena no lo resolvieron. Pero recordemos que el casicazgo de Eugenio Martínez empieza en mil novecientos noventa y seis cuando la izquierda de Texcoco asume el poder. Es decir, son al menos veintisiete años en que la situación de la gente no ha cambiado con los gobiernos que son Texcocanos de corazón. Para Antorcha TV, Raya Costa. Antorcha TV. Antorcha TV. Antorcha TV. Antorcha TV. Antorcha TV. Antorcha TV. Antorcha TV.